Javier Millán Gómez, qué gusto saludarte, como cada viernes, ponnos a pensar un poco a propósito de la coyuntura que vivimos aquí en el Estado de México, también en Coahuila, pero particularmente para los mexiquenses, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues aquí listos para pensar un poco en el marco de las elecciones que ya están muy prontas a ocurrir. Y que aparte de todo, quienes nos están escuchando y más o menos pues tienen entre 20, 29 años, son adultos jóvenes, no me dejarán mentir, pero encontrar empleo es una cosa muy complicada y no es fortuito, ¿verdad Javier? Sí, exactamente. Bueno, hay que aprovechar algo, de hecho esta intervención va a ser para generar la reflexión sobre esa perspectiva que se tiene sobre el empleo, respecto al empleo, porque en las elecciones se están promoviendo mucho esta parte de los seguros de desempleo, establecer mucho qué se va a estar haciendo, cómo se va a incorporar al mercado laboral, a los jóvenes, etc. Pero bueno, mencionar algo bien interesante, justamente en el periódico El Economista, hace dos meses sacaron el dato que en 20 años ha incrementado la cantidad de adultos mayores, han pasado a ser 9.6 millones a 18.2 millones. Es decir, esto tiene una repercusión en gastar más pensiones y gastar una inversión mucho más grande en asegurar la salud. Y obviamente una pensión, un fondo para el retiro, pues implica un gasto para el Estado. Entonces, frente a este escenario, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Precisamente en esos 20 años, la tasa de desempleo de los jóvenes bajó un 5.3%, es decir, ese es el porcentaje que se ha generado con respecto a 20 años. Y aquí llega algo bien importante, tanto en las elecciones que se resignan en el Estado de México para el gobierno del Estado, ¿cómo se está tocando la noción del futuro? Es muy interesante porque, como ya lo pueden ustedes intuir un poco, pues aparte, soy profesor universitario y profesor a nivel bachillerato. Entonces, tengo mucha interacción con los jóvenes y lo interesante es cómo se ha perdido esta noción de futuro. Es decir, ya no tenemos ni siquiera condiciones para pensar que podemos estar vivos, estar bien, en un plazo de 10 o 20 años. Entonces, los jóvenes se tiran hacia el presente. La cuestión aquí es, ¿cuáles van a ser las estrategias para garantizar ni siquiera unas características importantes en el entorno laboral, sino garantizarle a los jóvenes que va a haber un futuro, que van a estar ahí, que en 10 o 20 años pueden estar bien? ¿Cuáles son esas estrategias que se van a estar desglosando? Entonces, bueno, a propósito de eso, también les hago la invitación para que me puedan seguir en TikTok, como arroba Javier Migo, en donde desarrolla un poco más estos temas. Pero esta cuestión del futuro realmente está muy preocupante porque, al saber que los jóvenes viven en un entorno de inseguridad, de desempleo, disfrutan tanto el presente que la construcción hacia el futuro se pierde. Entonces, también los jóvenes en el entorno de inseguridad y desempleo terminan siendo más unas víctimas que personas responsables, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Javier? Que justo acabo de llegar a mi mente esta información a propósito de las elecciones. También, pues, esto que dices sobre que a los jóvenes no les interesa el futuro y solo piensan en el presente, y contrasta porque hace unas horas el Instituto Electoral del Estado de México reveló datos sobre cuántas personas han participado enviando preguntas para las dos candidatas a la gubernatura de la entidad mexiquense. Entonces, ¿sabes cuántas preguntas han llegado, Javier? 450. 450 y somos más de 12 millones de personas quienes estaremos en posibilidad de votar. Es decir, que ni siquiera una pregunta, ni siquiera el 10% ni el 1% de personas en capacidad de votar estamos interesadas en las elecciones. Sí, y ese desinterés parte también de que se ha perdido la esperanza hacia el futuro. Entonces, esta es una reflexión del tiempo que vale la pena que ustedes puedan escuchar, y muy pronto en TikTok, les repito, arroba Javier Migo, ahí vamos a hablar un poco sobre el futuro. Y ahí me pueden también enviar sus preguntas y estas reflexiones filosóficas sobre el tiempo y cómo los seres humanos percibimos el tiempo. Perfecto, Javier. Y que también justo quedemos pensándonos en eso, porque, ok, y está bien las propuestas que tú mencionas y que son patentes entre las candidatas, el darle empleo a los jóvenes, los seguros de desempleo, está muy bien, pero también, por ejemplo, ¿qué pasará, como bien dices, con estos ahorros para el retiro? ¿Qué pasará, por ejemplo, con quienes somos jóvenes ahora, con los programas de salud preventivos para que no lleguemos a ser viejitos achacosos y eso, a su vez, le repercuta al sistema de salud? Pareciera que todo se resume a la inmediatez de los problemas, de la solución, en los problemas que atañen al Estado. Ahí está el comentario, Javier. Sí, exactamente. De hecho, pues, una cosa es tener empleo y otra cosa es que sea bien remunerado, ¿verdad? También. Que ahí ya no nos metemos en ese tema, porque también tocará varias heridas abiertas. Exactamente. Gracias, Javier Millán Gómez, por este comentario. Te agradecemos muchísimo y estaremos también siguiéndote en las redes sociales. Gracias a ti, Melita. Excelente tarde a todos. Gracias, Javier.